¿Quieres ver tus programas favoritos en directo y sin felicidad añadida? ¿Estás harto de las limitaciones geográficas? ¿Por qué es bueno como un vendedor de teletienda la respuesta en este aparato? Bienvenidos a un nuevo vídeo de los experimentos de Uscar Digital. Esta vez vamos a hablar de un aparato, vamos a hacer una review de un solo aparato que es el Silicon Dust HD Home Run Connect 4 que la caja está muy bonita y está muy bien pero realmente es esto, una caja pequeñita, sencilla, pocos conectores y que tiene una sola función, pero esa función es muy importante. Todos nos hemos enfrentado a esas maravillosas plataformas de streaming de las televisiones privadas sobre todo que tienen un montón de anuncios, pre-rolls, hay que registrarse para todo, ese tipo de cuestiones sobre todo para ver los canales en directo, esta es la solución a ello. Es un aparato que lo único que hace es ser un decodificador de TDT pero por red, es decir, aquí va nuestra antena, aquí va nuestro cable de red y la alimentación y lo que nos permite es acceder a los canales que puede sintonizar mediante internet de dos formas de hecho, la primera es mediante su propio gestor, mediante su propio programa de hecho lo primero que hay que hacer a la hora de ponerlo en marcha es acceder a su página web y actualizarlo, después de actualizarlo hay que sintonizarlo y para ello pues después de ello podemos ver los canales que recibe lo podemos hacer directamente conectándonos mediante su IP o también con el programa que se puede instalar en el móvil, en el ordenador el programa de Silicon Dust La otra parte interesante es que este aparato se puede comunicar con los sistemas más populares de gestión multimedia es decir, con Plex, con Envy o con Jellyfin para que desde ahí podamos acceder a los canales y también integrarle una guía para saber en qué momento se está emitiendo qué contenido y poder tanto verlo en directo como grabarlo en los propios gestores que son los que se encargan de esa cuestión El aparato en cuestión, en principio creo que no soporta 4K solo es HD, pero sí tiene dos modos de funcionamiento uno que es con la antena normal de TTT y el otro, para los que todavía y no nos queda mucho conserven el cable de Euskaltel es mediante cable, en el estándar de VBC también sintoniza ese tipo de canales y se pueden acceder y se pueden enviar mediante internet para montar una suerte de plataforma privada para ver los canales en directo se puede ver desde dentro de la red también se puede ver desde fuera con esas plataformas que hemos comentado con Plex, con Envy o con Jellyfin por cierto, que no he hecho el unboxing porque la caja no trae más que el aparato y el alimentador y creo que un cable de red no trae mucho más realmente es un aparato muy sencillo sintoniza cuatro canales a la vez no tiene mucho más a ver, es un aparato que soluciona un problema del primer mundo total o sea, es una cosa que realmente no es importante para nadie es una cosa superflua el aparatito cuesta unos 169 euros ay, calderilla pero bueno, puede ser una opción interesante para aquellos que por ejemplo quieren compartir en muchas televisiones la misma señal de televisión pero solo tienen un punto de la casa ese tipo de cuestiones pues pueden ser interesantes hacerlas con este aparato hemos dicho canales pero no hemos dicho clientes se puede conectar más de un ordenador al mismo flujo de vídeo es decir, si hay 4 o 5 personas viendo el mismo canal esto solo ocupa un canal hasta 4 sintonizadores tiene y por cierto, hablamos de este aparato porque la inspiración para conocerlo me vino de un youtuber americano que ahora mismo no puedo recordar que lo tenía precisamente para eso para dividir la visualización de televisión en todas sus televisiones pero desde un punto central es un poco el rollo que tienen en algunos sitios de prescindir de cable o el cut the cord que ellos llaman para no estar alimentando digamos las arcas de esas empresas de cable y recurrir a la TDT a su TDT que no es como la nuestra pero bueno, es parecida en definitiva si estabais buscando esto por algún casual no sabéis que existía pues que sabéis que existe como se llama y que bueno no es barato pero podría ser peor y hasta aquí este vídeo de los experimentos de Euska Digital recordad aparte de vernos suscribíos activad la campanita ya no sé en qué plataforma estoy no sé si aquí hay que suscribirse campanita no lo sé en cualquier caso lo que corresponde en esta plataforma lo hacéis podéis ver también todos nuestros contenidos en www.euskadigital.eus gracias por vernos y hasta la próxima ¡Gracias!